Cada vez más personas actúan por una sostenibilidad real. Que vaya más allá de lo ambiental y tenga en cuenta también los aspectos sociales y de buen gobierno. Hay una nueva conciencia de sostenibilidad en la construcción. AENOR se inserta en la vanguardia de esa corriente y da respuesta a esa demanda con una certificación única, vanguardista y renovadora. La certificación Edificio Sostenible de AENOR. La primera certificación ESG que construye para la vida. Hace llegar al usuario final los valores reales de sostenibilidad de un edificio. Tiene un papel protagonista en la economía circular. Se concreta en diferentes soluciones de certificación. Residencial, terciaria y de gran concurrencia pública y de rehabilitación. Se miden los impactos y emisiones que produce la edificación, tanto en su fabricación como en la envolvente resultante del edificio. Se valora especialmente cómo se han fabricado todos los materiales. Se mide su sostenibilidad y también cada una de las fases constructivas y del ciclo de vida del edificio. Se analizan aspectos sociales y de buen gobierno, como la calidad del empleo, la igualdad, las normas laborales o la transparencia. Y superar todas las fases es necesario para la certificación final. Certificación Edificio Sostenible de AENOR Building for Life